El momento en que los policíajes ingresan se encontraba precisamente en esa labor y adicionalmente se le encontraron 11 placas ya fabricadas, 6 para automóvil y 5 para motocicleta. Según las informaciones, esta persona cobraba hasta 100 mil pesos por la elaboración de cada placa para vehículo. Fue presentada ante la fiscalía, ante la que se allanó a cargos y un juez de control de garantías, declaró legal la captura y está en espera de que le dicten la sentencia por este caso, que es falsedad marcaria. Coronel, sin demeritar el trabajo que viene haciendo la policía departamental como tal, es muy importante el trabajo con los cooperantes, ¿no? Definitivamente, es que los cooperantes son la base fundamental de toda la actividad operativa que nosotros tenemos. La gente que nos da la información nos permite a nosotros poner a buen recaudo a las personas que están infringiendo la ley o las normas. Y eso repercute en la propia seguridad de esas personas que hacen un entorno en donde no se cometan delitos e infracciones. Bueno, coronel, pero ¿cuál era el objetivo de esa persona? ¿Qué pretendía con esa falsificación de las placas? ¿Colocárselas a autos robados? ¿Cuál era básicamente? ¿Qué hacía él con eso? No, nosotros podemos suponer que lo que él pretendía era hacerse a un dinero por la elaboración de las placas. Lo que debemos preguntarnos es ¿qué pretendían las personas que mandaban hacer las placas? Porque nosotros no podemos considerar que una persona que manda hacer unas placas falsas las está haciendo para algo bueno. Podemos pensar en que esas personas podían cambiar las placas de vehículos para cometer delitos. De pronto, ¿por qué no decirlo? Para enviarlas para ciudades donde se maneja el tema del pico y placa y evadir el pico y placa. También podemos pensar que se podían utilizar esas placas para evitar que los vehículos fueran inmovilizados cuando presentan un embargo en su contra, porque hay veces que los vehículos están embargados por deudas. Entonces, el propietario puede cambiarle las placas sencillamente para que la policía no lo inmovilice viéndole unas placas diferentes. O sea, son una serie de hechos. Todos son realmente, aparte de las normas, todos son infracciones o delitos que se pueden cometer cuando se utilizan unas placas falsificadas. ¿Esta persona tiene antecedentes por ese mismo delito o es la primera vez que es capturado? Es la primera vez que la persona es capturada, se allanó a cargos, el señor tiene una profesión de publicista, pero al parecer la creatividad y la inteligencia que tiene la está utilizando para cosas no tan adecuadas.